Yo iba con él y yo me iba con otro, pero aquel día quedamos contigo y con José. No, el José no venía. Sí, quedamos con José y el José al final vino. Explico yo, explico yo. Y nosotros te rectificamos, joder, danos limpias. Le llamamos, le llamamos, estábamos mal aparcados esperándole, le llamamos y en ese momento pues pasa un guardia hermano, un curso de patrulla de la guardia hermana, y se nos queda mirando y el ángel y yo nos lo quedamos mirando y estábamos mal aparcados. Y estábamos mal aparcado y me van a poner la bolsa. Regido de la autobús. Es que me la cortan, bueno, yo me la sé perfectamente. Corta pero gorda. Entonces, total, se pone el guardia hermana ahí al lado, en la acera del frente, y nosotros mirándolos, y la guardia hermana mirándolos. Y con un triangulito de burba. No, pero espérate, espérate. No corras, no corras porque ahí, eso yo lo mismo. No, no, entonces, bueno, se baja este, con una maleta o no sé qué, con la mochila. ¿Bajabas? Vale, vale. ¿Te fuiste? Con los violines. Con los violines. Los violines. En el periódico ahí. En el periódico ahí. Llevaba un disco duro y me la había olvidado y se la tenía que dar a ellos. Y otra vez volvisteis arriba. Y dije, espera su momento y volví a entrar. Y yo me fijé en la policía y dije, es que claro, ¿no? Y el ángel y yo, los miramos, los policías ya no sabían qué hacer ahí, ¿no? Claro, como diciendo, hostia, vamos a ver, es que me van a poner una vuelta. Y yo me he aparcado nervioso. Claro. Y yo mirando, ¿no? Bueno, total, que se mete en el coche y en ese momento que se mete en el coche, Ya me bajo con mi caja. Y yo le... Los polis que ya no sabían qué hacer para disimular, pues uno sale, va pasando y un triángulo de burba lo clava ahí. Sí, tío. Y nosotros, mientras nos vamos, mirándolo. No, no, estoy esperando. Baja ahí y dice, oye, ¿se lleva algún coche? ¿Se lleva algún coche? ¿Se lleva algún coche? Ví a la policía poniendo la pegatina y dije, ¿se lleva algún coche? Y yo dije, no. Ah, pues bueno. Y el tío así, y el tío así, poniendo el triángulo y mirando con todos. Pero bueno, es que nosotros mirándonos a ellos. Uy, no te aseguro, no. Nosotros dos poniendo un triángulo. Claro. Sí, sí. Y nosotros, con el coche, mirándolo. No, no le decimos eso. A todo eso nos vamos a comprar patatas. A comprar patatas en la… en la… en la… Siempre íbamos a la gasolina que llame el biche… Pero, ¿sabes? Que allí desayunan, desayunan la policía. Desayunan. Desayunan, merienda… Va a decir siempre el coche. Siempre hay alguien constante. Siempre hay alguien ahí, ¿sabes? Vale, pues, ahí los chungos nos vamos a esa. Con la guardia urbana detrás. Ah, lo que arrancaron detrás de vosotros. Bueno, no, eso nos perdimos de vista. Por eso caímos después. Pero los perdimos… no caímos, ¿no? Pero bueno, vamos a la… Pero luego atascamos, ¿sabes? Cuando ya se desarrolla todo dices… ¡Anda! Y esto, y esto, y esto… ¿Qué pasa ahora? Por esto, vale. Pues vamos a la gasolina, las patatas, las coca colas… No sé qué no sé cuánto. Cargamos y salimos de ahí. Dirección… Pues… Todo lo que sería carretera del Mitch, ¿no? Hacia… 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 Un tablar y hacia Madrid, Europa, ¿no? Que es donde estaba en esto. Pero además lo bueno… Es que siempre íbamos… Siempre te metías por el lateral… Haciendo burro… Para no… Para no coger el semáforo. Haciendo burro. Y ese día, me di por no hacer el tonto. Sí… Menos mal. Menos mal. Pero bueno, yo igualmente te dije, en el momento que se paró el semáforo... Veo un zumbago por detrás y se queda a nada esto detrás. Exactamente. Pero ese era normal. No, no, no. Ya queda bien, hostia. Ya hay laguna. Ahí ya tiene laguna. El que hace un imbécil ese, como un zumbago. No, el semáforo estaba en rojo y él se paró. Y el que venía detrás era un secreto. Y cuando se puso en verde, el que estaba en el de adelante, cuando se nos puso en verde, salió chirriando ruedas. Y se quedó delante. Se quedó delante para que él no pudiera salir. En ese momento se bajaron del coche de atrás y el del coche de al lado, se bajaron y salieron los secretas, pero encañonados. Pero unos cuantos secretas. Iba a ir conduciendo, él de copiloto y yo detrás. Pero con el culo así. Un pavo. ¡Ancha el café! ¡Ancha el café! Un pavo con una pistola juntándonos, pegando golpes en el cristal delante. ¡Bajaros, bajaros, bajaros con las manos del alto! ¡No me bronca a mí! ¡Joder! ¡Bajaros y poner las manos en el techo! Ellos dos en el capó y yo con las manos en el techo. Casta iba delante. Yo bajo el fondo del capó. Edu estaba detrás mío. Se pone en el maletero. Y Casta lo hacen poner en medio de nosotros. Sí, sí, sí. Y ahí van los policías. Empiezan a cachear, etcétera, etcétera. Aquí hay algo que no me acuerdo, lo voy a enviar. No, no, no. Lo primero que hicieron fue pedirnos los denis. Nos pidieron los denis a los tres y nos preguntaron, ¿sois todos españoles? Y yo soy CopaDab, pone cara mirando Casta. Yo que miro Casta. ¿Qué joder, idiota? Ahí ya, ahí ya... ¡Pamón, lenguaje y echado diciendo! Somos todos españoles e hores! Vamos al rey. ¡Español, pañol! Ahí ya empezamos... Los policías mirándonos en el quechirillos... ¡Hajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj! ¿En serio ahorita estuvisteis? España muere, España muere Es puro bandera, la puro Él y yo descojonados Ya ves a los policías así mirándonos como diciendo ya estos dos que les pasa el trojo Ahí empezó a me dar riendo Con las sonrisas oreja a oreja Y ahí es cuando ya vino él Bueno, los papeles del coche Yo con las manos en el techo Y yo le pregunté ¿Nos podemos ya quitar las manos? Y él no, no, no Y él es cuando las cae con la mano en el capó Y él ya adentro buscando papeles Entonces, abre la guancera y salen rojas Los papeles de los últimos 10 años El seguro, el seguro El coche tiene 14 años Toda la vida, todos los segundos Seguro el coche, un zajote de papeles Y el tío buscando el que no encontraba el del último Y el tío me dice ¿Pero tú tienes el de este año o qué? Lo tiras, lo tiras Acaba y supongo Que te he dicho que lo tires Lo siguiente que hacen es por esa registra del coche Y yo llevaba la caja con el disco duro Y dentro o al lado la bolsa con los datos Como un aburrá de dados de jugar a todos Y la mañanía de los pueblos, ¿eh? Porque no venía José No, porque yo ese día tampoco Yo tampoco llevaba la mañanía Y no llevaba la mañanía Y no llevaba la placa que la tenía José No llevaba la mañanía No llevaba la placa No llevaba nada Tamaño dado Que ni le hicieron caso Que estaba ahí ni le hicieron Lleva el papel, la maña, un trocito así pequeño Nada Ni le hicieron caso Porque no buscaban ese No, no, no buscaban eso Total, que coge la caja, saca los dados Y dice ¿y esto qué? Y además llevaba dos figuritas de plomo Es que no era Es que no era Coge los dados y los tiras en el asiento Coge el disco duro y le digo Ten cuidado con el disco duro Que hay información que es importante ¿De dónde venís? Entonces aquí me digo El interrogatorio ¿De dónde venís? ¿Dónde ibas? A jugar a rol A jugar a rol Y eso no es peligroso Y eso no es peligroso El poli nacionalismo dice Eso no es peligroso Y luego el poli nacionalismo dice ¿Qué va a ser? Eso es peligroso Claro, hablar de la catálica Que hayan cortado el no sé qué Sí, sí, sí Claro, pero claro Lo dice un tío Le está sacando una pestaña ¿Qué han ido diciendo? Eso no es peligroso Y que nos quedamos Eso sí Después de la pestaña Los cien los dijeron No dice nada Porque es la policía Comprender que tenemos café Pero vino el comisario Luego llegó el comisario Y llegó el del... Increíble Entonces viene el que dirías Que es el comisario Todo porque sospechan de vosotros No, porque a mí Ahora 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 lo explicamos Aún ha llegado el caso Entonces viene el comisario Pues típico Es que es típico Es que es típico De la comisaria de película Un poco calvito Un poco calvito Anchal Con un curo Así Nada La corriguita y se la aguantaba Ahí en la... Pero aquí pega Aquí Y bueno, empezó las mismas preguntas Y no, no, no son ellos No sé qué Y lo que había pasado Que había esa misma noche Habían robado en... Habían robado en la Florida Habían robado por la Florida Habían robado por la Florida Me fui a la comisaría A renunciar No, pero te dijeron Que era un coche Que tenía... No, era un coche Fiesta blanco Matrícula Que cambiaba una letra Que te lo dijo Anchal En aquel momento Ahí estoy contigo Ahí le dijeron Es un coche Es un coche Que tiene el mismo número El lugar de KW Era KM Sí ¿Vale? Era un Ford Fiesta Era Lope... Claro, KM KW Y el mismo número Pero... Fui a denunciar Que me habían roto el... El... El retrovisor Y le digo el tío Tal, 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 tal Y me dice ¿Me has dicho tal, tal, tal? Y le digo No, no, no KM No me jodas que ya me parasteis Vale, vale Que ya me voy a... Consulta el expediente Que nos ha disparado usted Estaba en busca y captura ese coche No sé si era MW Sí, sí Era... No, sí, sí Claro, no Eso... Ahora ya sí, ¿sabes? Ya podemos quitar las manos Va, ya quitarlas ¿Me puedo poner un cigarro? Sí, abre Ya, ya, ya... Inocente Hostia... Estuvo guay Yo creo que estuvimos hablando No, yo creo que estuvimos hablando Tal, ¿no? Llegamos ahí Al final Nos estuvieran dos horas esperando Y nos dice Raúl No sabéis lo que me ha pasado con la policía urbana Pero porque Raúl también llegó tarde, claro El problema era que llegábamos tarde todos Y le decimos Tranquilo, le explicamos todo esto Y le dije Vale, a mí me ha pasado 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 Nada Sí, sí Después de esto Es la vez que he escuchado en semanas, eh Bravo, un aplauso Bravo, bravo Venga, la segunda parte va, ¿cuándo? No, 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 no...